Esto, ¿no? Que nos tocan. Y luego nos irá... seguramente. Bueno, empieza la partida. Y luego a Neve que lo han hecho bastante rápido. Pitch contra Lucina. No sé qué tal será el matchup. Yo creo que... Creo que me dijo que en general Pitch con las espadas bloquea bastante, ya. Hombre, se pone a flotear por ahí y el otro se pone a quitar mosca. Chante, su bolsita, 4 para los 3. Primera partida. Oye, que es un marido. Bueno, de momento lleva una ligera ventaja Xenryu con su Lucina. Vamos a ver... Oh, el candito que le explica a Chante. Ese side beat le manda afuera. La verdad lo tiene un poco complicado. Ramon Walsh contra el set up 5. No te queda. Y... adiós. El primer stop. Decimos que esta de comer y punta que sea. Que tengo un huevo de hambre y los cacabuiches dan muchísimas de las energías. Y calorías, tío. No, tío. Que luego me ganas. Y... parece que esta recuperando un poco la... Ya recupera mis energías. Tío, no hables a los caster, por favor, nos estás distrayendo. Comentad a ver. A ver, después de esta interrupción de Kenko vamos a seguir comentando la partida. Enryu sigue con las segundas todo, aguantando. Está solo a... Bueno, solo... 106 que... Puede morir relativamente fácil. Si, lo de vivir el caster de estas partidas. Creo que... Para mi, Peach es un personaje completamente misterioso, ¿no? No sé cómo juegan, no sé cuál es su... Cuál es su meta. Tengo que intentar colar el Faith, que es súper fuerte y... Y ya, no sé qué. Yo solo sé que hay... Dos o tres tipos de nabos. Y luego está el Mr. Saturn y la bomba. Ah, pero... Esos son detalles de todos los juegos, pero... Ah, bueno. Qué combos tiene Peach. Es que no... Dauntil a Forward Smash. Creo, vamos. Forward Smash. Que antes se lo ha hecho. Yo no estoy muy seguro de si es el combo. Sí, porque el Dauntil le tira al polo. No, el Dauntil le sube. El Dauntil de Peach te popea hacia arriba. Bueno, no sé ahora. Bueno, sí. En ti throw a... Eso sí, más o menos. En ti throw a... A Eftilt y tal. Pero bueno. Ahora mismo... Lo tenemos... Lo tenemos... O sea... Oh, Dios. Pero... Atento con Peach, que un par de fails y te destruye, o sea... Sí, es que parece que no, pero... El fail es súper poderoso. No me ha... Da 55 ahí, de la nada. Un Fender bordillo y a lo mejor acaba con él. O incluso si... Bueno... Un... Un F-Smash si le sale la... El queso digital. Nada, pero los smashes de... De Peach no son muy fuertes. Pero tiene mucho knock, ¿vale? El... No sé si es la... El palo de golf. El palo de golf. Sí. Toma. Y SSID... Me deja bastante cerca. Uy, ahora me ha intentado el nabo. ¡Oh, no! El buen counter. Y... Finaliza la primera partida. Buenísima parte de Xernu. Lo sabía, eh. Bueno, nosotros tenemos que irnos. Ah, no. Ah, pensaba que era todo Xer. Vale. Es una parte. Vale. Bueno... Un saludo, gente. Luego vendrán, creo que Kenko y... Y Ernest, creo. Bueno, un saludo, gente. Ernest. 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 Bueno. Eh... Hola, chavales. Aquí os habla... El... Sensual Kenko. Y Ernest, que no es el palo. No. No. Vaya, parece que... De Jimmy ha decidido ir... Dashkan. Sí. De Jimmy ha decidido ir... Dashkan. Y Ernest, que no es el palo. Eh... No sé... No sé si en la siguiente... O sea, si en la anterior partida... Iba... Si le ha ganado... No, no. Digo. No sé si Senryu el anterior iba alucinado. También ha cambiado. Pero bueno. Ay... Ah... Velas, tío. Ah... No me diré nada. No me diré nada. Bueno. Vamos a comentar la partida. De momento está protegiendo bastante bien el stage. Uh... Eh... Eh... Un poco... Complicado el dequear, ¿no? De verdad. Sí. Sale muy rápido. Le estaba... Estaba dominando muy bien el stage. No le está dejando entrar. Eh... De hecho es lo que está haciendo. Fíjate. Está en el sitio donde... Está en el centro de la pantalla siempre... Eh... Eh... Senryu. Sí. Ahora no tiene ninguna prisa. Uh... Eso es más. Está bien. Es daño. Es la magia. Está... Está chuloso. Gracias Velas. Lo intentaré. Y bueno... Eh... Y me... No sé si... Le ha ido muy bien. Pizza está muy bien. Ahora no se me ha cambiado. Ah... Por probar. Pero... No sé. Pues... Puede cambiar la cosa. Pero... Así que... Nada. Todavía estoy entrando. No sé. Como sería la ganso. Esperaba un palancazo. No, no. No va a salir palancazo. Aquí es todo skill. De momento... Ya te digo. Le está protegiendo súper bien. Ha intentado la misma de antes ahí, pero... Ya se la ha olvidado. Sí. Y ahora... Igual... Igual le sube el porcentaje y... Está grab... Oh! Ahí viene el tech. Ya aprendido de la de antes. Eso podría haber sido. Bueno. Sí. Un grabador lo mata. Adiós. Bueno. Ha ido un poco mal la verdad para... Para... Dejime. Eh... ¿Cómo se cambia esto? Eh... Aquí abajo. Eh... No sé, tío. Ah, vale. Está aquí arriba. Vale, vale, vale. 2-0 a favor de... De Shenryu. Vuelve a... Que había ido mejor antes. O sea que... Ah, sí. La verdad que sí. Y bueno. Han decidido... Venaz. Han... Han decidido... Eh... Sí, sí. Está, está. Está mi amado. La vayas en esta puerta. Eh... Han decidido ir a... A Pueblo. A Pueblo es más. Ha recuperado de Yimea su potente Pitch. Pitch verde. Y... Bueno. Eh... Pitch... 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 Un momento. Va un poco mejor que antes. Yo diría. Muy bien ese... Ese Erdogch a... A Grave. Me ha gustado bastante. Uh... Ese Fire... Uh... Se veía bastante lejos. Uh... Es más... Va a matar. Sí, en esta pantalla las cosas se matan rápido. Y más si están en el borde. De más que alucinar... Los Smash se le por mucho. Sí. Ahora mismo no podría hacer el atraco Realmente porque Está poco rage Pero bueno No sé Yo confío en TheGimen que pueda sacar esto adelante Pero de momento Está metiendo navajazos Por todas partes 73 a 90 Con un stock de ventaja Le lee muy bien el rol 3-0 para Panasenryu Una pena Bueno, una pena no Estamos happy